El panorama que presenta el diputado Alito en el Congreso, ¿cómo lo ves? ¿Vilumbras que posiblemente sí se ha desaforado? Bueno, si se encapricha el presidente lo va a desaforar, ellos tienen mayoría en el Congreso, mayoría en las comisiones, y si toman una decisión de esa sería lamentable porque eso sería más bien un capricho político. ¿Esto cortaría de tajo las aspiraciones del dirigente nacional del PRI en el caso de lo que se refería a su postulación como candidato a la presidencia de la República? Si lo desaforan yo creo que sí porque lo llevarían a rendir cuentas de lo que ellos supuestamente dicen. ¿Ello abre las puertas al gobernador Silván Orioles Conejo para poder ser un candidato viable para la candidatura presidencial? Yo creo que el gobernador va a ser candidato del PRD a la presidencia de la República. Si la alianza se mantiene y construye el ingeniero Silvano puede ser candidato a presidente por la alianza, sin duda. Hay muchos que dan al PRD como un partido que está en la lona, que está muerto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es opiniones respetables, no la comparto. Yo creo que en Michoacán seguimos estando fuertes, a pesar de que la gran mayoría de los que eran del PRD fueron a Morena, pero ya viste los resultados que ocurrieron hace unos días internos, que seguramente cuando vengan las candidaturas va a ser peor. Se viene un gran escenario que sería la elección en el Estado de México. ¿Qué papel jugará en este caso el Sol Azteca? Estamos apostando a la unidad, a que el PRI, PAN y PRD estén juntos, incluso tratando de que el Movimiento Ciudadano se sume. Y si eso se logra, vamos a ganar la gubernatura del Estado de México. Respecto a tu comisión y el tema del turismo a nivel nacional, ¿hay avances, hay mejorías o seguimos empantanados en el tema del Tren Maya nada más? Bueno, nada más hay tres proyectos. Uno de ellos se llama el Tren Maya, que es el del presidente, y la gran parte de los recursos del sector turístico se los llevó para allá. Están abandonados los pueblos mágicos, están abandonadas las ciudades emblemáticas de nuestro país. Creo que el presidente se ha equivocado una y otra vez. Ojalá que en este presupuesto que van a presentar o que vamos a discutir, que venga ya el tema del turismo y que le apostemos al desarrollo turístico, que es una de las fuentes de ingresos más importantes para nuestro país. ¿Hay propuestas que serán planteadas por tu persona? Sí, claro. Yo estoy convencido que necesitamos fortalecer los pueblos mágicos. Son bastantes pueblos, más de 120 en el país, y hay una derrama económica si se le fortalece y obviamente se le va a promocionar. Son bastantes pueblos, más de 120 en el país.